Te sientes ilusionada, pero estás equivocada, porque no sabes amar, decías estar enamorada de él, y yo lo acepté porque se hice perder, pasando el tiempo notaste que no lo amabas. Enamorada de él, no, enamorada de mí, no, enamorada de nadie, enamorada de nada. Enamorada de él, no, enamorada de mí, no, enamorada de nadie, enamorada de nada. Te sientes ilusionada, pero estás equivocada, porque no sabes amar, decías estar enamorada de él, y yo lo acepté porque se hice perder, pasando el tiempo notaste que no lo amabas. Enamorada de él, no, enamorada de mí, no, enamorada de nadie, enamorada de nada. Enamorada de él, no, enamorada de él, no, enamorada de mí, no, enamorada de nadie, enamorada de nadie. Enamorada de nada, enamorada de nada, no.